La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros? Somos Info Ideas Radio y TV, 14 años. Info Ideas Radio Estamos con uno de los visitantes a Varela de esta reunión de alcaldes, estamos con Luis Iruguay, que es alcalde de Paso Los Toros, Tacuarembó, pero a su vez de vecino. Exactamente, yo nací en 33, tuve toda mi adolescencia en 33, después me fui a estudiar a Montevideo, volví a 33, fui secretario de Wilson El Sogoñi como 10 años, 15, trabajé con él. Después nos fuimos para Tacuarembó con Wilson, en aquel momento que creo que ganó Amaral la Intendencia, el doctor Amaral. Trabajamos en Tacuarembó con Wilson El Sogoñi y Wilson Esquerra, Intendente de Tacuarembó en ese momento y después falleció Wilson, lo cual tengo un gran recuerdo y es como un segundo padre para mí. Y bueno, seguimos los pasos. Si llegamos a los zapatos a Wilson El Sogo, capaz que vamos a hacer una gestión más o menos si le llegamos a los zapatos a Wilson El Sogo. Pero bueno, nos quedamos en Paso de los Toros como técnico en desarrollo, armamos la oficina de desarrollo y ahora estamos Esquerra, el intendente, que en ese momento era intendente y ahora de vuelta, ya hace 15 años que estoy en Paso de los Toros. Nos pidió, nos dijo que largáramos a la alcaldía y bueno, y ganamos la alcaldía. Hace dos años que estamos, una gran experiencia, porque está una de las inversiones más grandes del país en la historia, que está UPM durante todo este tiempo y bueno, y hemos aprendido un poquito de todas estas experiencias y ahora dentro del plenario de los 9, de los 125 alcaldes, el plenario elige 9 y bueno, estamos trabajando y estamos por primera vez, el plenario está recorriendo todo el país y vamos a ir municipio por municipio. Este caso nos tocó el de Varela, estoy contento porque conozco mucha gente en Varela y a Martín también y me encanta que podamos ayudar con respeto, brindando experiencia, aprendiendo cosas también de Varela y del alcalde de Varela, porque hay cosas que son dignas de copiar, se está haciendo un trabajo muy interesante y muy importante. Lo único que nosotros le decimos a todos los alcaldes es que bueno, el acercamiento con el intendente departamental tiene que ser bueno, el acercamiento tiene que estar ahí, el intendente tiene que abrirse y brindarse como... Porque la ley de municipio está, el tercer nivel de gobierno está y las alcaldías están presentes y yo creo que es el tercer nivel de gobierno, pero es donde está más cerca la gente, porque vos salís, sacás un paso de la casa, de tu casa y la gente te pregunta ya algo. Entonces, la relación con el intendente departamental es lo mejor, lo mejor que puede ser y que el intendente responda a esos requerimientos del alcalde que está cerca de la gente. Eso es lo que justamente estaban charlando ahí y genera que va a llevar cosas, van a tomar cosas y esto no tiene, va a seguir dando vueltas, el año que viene de vuelta, porque es así, ¿verdad? Es así, tenés razón, lo que creemos en este periodo del plenario de municipios es que buscar soluciones a los alcaldes, nosotros también necesitamos algunas soluciones en Paso de los Toros que las estamos tratando de rellenar, de ocupar, de arreglar, pero la idea de este plenario de municipios es darle a los alcaldes de todo el país, los que no pueden llegar de repente a los gobernantes, darles ese acercamiento y que se pueda resolver la cosa. Y también decirle a los ministerios que cuando vayan a entrar a los territorios, se comuniquen con los gobernantes. El aviso. El aviso, la OCE, la UTE ante el Ministerio de Vivienda, el Mides, entonces lo mejor coordinar con el alcalde, sea del partido que sea, no importa, pero sos representante de tu pueblo, entonces eso es importante. Así que tratamos de aprender, porque estamos aprendiendo, y tratar de que esas soluciones que faltan les lleguen al alcalde y al consejo que acá vemos que funcionan muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien, Luis, vecino de 33, muchísimas gracias, y le van a ver a su vecino porque somos el corresponsal de la televisión de 33, así que lo van a ver por allá. Sí, un saludo a todos 33, ahora vamos para allá, vamos a hacer mañana Vergara, Rincón y Charqueada, todo esto con el máximo respeto, por supuesto, dando nuestro tiempo, nuestras horas, para que, bueno, si nosotros podemos lograr ayudar a otro municipio, somos colegas y queremos que todo el pueblo uruguayo salga adelante y salga bien. Bien, así que a Varela, por supuesto, que bastante tiempo en mi infancia vine, y a 33, por supuesto, a todos 33, un saludo, estuve en la intendencia con Wilson Eso, como te decía, y bueno, y siempre te queda eso, ¿no?, de que no pudiste seguir de repente por H o por B, por trabajo, por lo que sea, pero bueno, un gran recuerdo, y estoy a las órdenes, a las órdenes, y la verdad que Varela está precioso, y tienen un consejo y un alcalde espectacular, buena persona, buena gente, buena bonomía, y eso es muy importante para sacar adelante los proyectos que se avecinan. Muchas gracias y buen viaje. Gracias a ti por el honor que tenemos. Alcalde de Río Blanco, está con nosotros, bienvenido a la ciudad, aunque ya otras veces te hemos visto por acá en otras actividades. En otras actividades, tanto sea de raíz, tanto sea por correr en Chivo o correr, la verdad que Varela no me es nada nuevo, porque me gusta venir, vine como presidente de la Bifú, le he venido un montón de cosas, entonces le tengo un cariño especial. Hoy me toca venir como presidente de todos los municipios del país, con la mesa ampliada, con la vicepresidenta, que es del municipio de Parque del Plata, con el alcalde de Paso de los Toros, con el alcalde del municipio de Montevideo, así que creo que es algo muy importante esta avenida Varela y bueno, la verdad que nos llevamos primero una gran sensación del gran trabajo que está haciendo el consejo y el alcalde por estos lugares y que obviamente muestra una linda descentralización y notamos una gran voluntad y creo que lo más importante de todo es cuando el consejo trabaja unido y acá veo que lo está haciendo. ¿Ustedes lo que hacen en el reunión es ver lo que pasa o lo que falta y se hacen como un apoyo en eso, verdad? Nosotros, cada plenario tiene algo de 10 años creo y cada presidente y cada plenario ha tenido su forma de trabajar. Por primera vez y a iniciativa nuestra yo le planteé a la mesa que quería salir a recorrer todos los municipios del país, que quería recorrer uno por uno y que quería saber las realidades de cada uno para generarnos nosotros un acervo importante y que nos diera a nosotros esa posibilidad de poder saber la realidad. Es una ley de descentralización que para todos es igual, pero en realidad no se emplea para todos iguales. Y bueno, en esa realidad salimos a recorrer, llevamos ya más de 30 municipios recorridos y bueno, después pretendemos hacer un resumen real y después ver cuál es la mejor forma de hacerlo llegar. Si es directo con los intendentes para decirles las realidades, si es directo el gobierno central, a ver de qué manera podemos gestionar algunas cosas que puedan ser importantes. Río Branco es creo que la única descentralizada. Es la única autónoma, es la más autónoma del país, tiene cosas buenas que son obviamente, nosotros tenemos nuestro propio equipo de contadores, de abogados, tenemos 250 funcionarios, tenemos la contribución del 70% de todo lo que se genera en Río Branco, queda en Río Branco, tenemos un presupuesto que supera los 200 millones de pesos anualmente y eso nos permite que podamos hacer, podemos conveniar con empresas privadas, podemos tener, tenemos muchas obligaciones, también nos encargamos del 100% de todo en la ciudad. Entonces eso nos permite a que hemos podido avanzar en estos últimos años de manera muy importante. Río Branco era una ciudad que no tenía cordón cuneta, no tenía calles iluminadas, nosotros en estos 8 años hemos hecho 1.800 cuadras de cordón, 2.200 cuadras de iluminación, pero como los pueblos no solo se hacen de iluminación, de calles y de cordón, hemos apostado fuertemente en la infraestructura de la ciudad. Por eso hicimos 3 parques contra el río, Remanzo, Remancito, Oca el Tigre, tenemos el polideportivo más importante del departamento, tenemos la Villa Hípica más importante del departamento, acabamos de hacer un estadio de fútbol que está hoy por hoy situado a ser el mejor del Uruguay, tenemos un apoyo fuerte al deporte, un apoyo fuerte a la cultura y eso nos genera que esa autonomía nos permite esas cosas, pero siempre hay que estar de la mano del intendente porque si no se te hace difícil. Sí, acá recién me decía un alcalde justamente que ellos apoyaban la idea de que siempre que tiene que haber una muy buena sintonía... Si no se hace dificilísimo. No sé qué escuchaste por acá, pero... No, es así, es así, es así y en realidad a veces quizás algunos direcciones son los que a veces medio se les entrevera los cargos y creo que es fundamental que los directores entiendan que los que fueron electos por el pueblo fue el alcalde y el consejo y que no es que tengan que acatar las órdenes, pero que sí hay que trabajar en sintonía y en muchos lados a veces no hay malas intenciones, sino que hay mal manejo de la comunicación, que la comunicación es todo, la vida es todo, cuanta imagen en estos sectores de gobierno. El agradecido soy yo y quiero destacar la importancia de que la prensa esté en estos lugares y aprovecho a felicitar al pueblo de Varela por el avance, pero en especial al consejo, al alcalde, porque nos demostraron un trabajo importantísimo y un municipio que se preocupa por la cultura, por el deporte, por la infraestructura de la ciudad, por la limpieza, entendió bien y entiende bien lo que es gobernar. La verdad que nos hicieron un buen resumen en pantalla y en imágenes y la verdad que hacen un trabajo muy bien. Colaboran con las instituciones sociales que no les pertenece, colaboran con las instituciones, con las escuelas, y eso creo que vienen entendiendo muy bien la realidad de los municipios. Muy bien, muchas gracias. La gracias, señor. Fue otra realización de Ideas TV, estudio propio y tecnología de punta al servicio de la comunicación, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo.